Y hoy en esta mirada crítica, tenemos y se somos nuestro compañero José Luis Miró, que es periodista, analista y agradezco que estemos aquí con nosotros en estos estudios de Sparbit. José Luis Miró, muy buen día, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos hoy aquí en estos estudios. Me encantaba. Hacía tiempo que no contábamos con tu presencia, pero claro, evidentemente tus labores y tus ocupaciones profesionales te lo han impedido. Siempre que tengo un hueco, de verdad, que lo intento, porque me gusta estar con vosotros. Vamos a analizar y a conocer tu opinión sobre esa actualidad informativa. Si te parece, en primer lugar, quería saber tu opinión sobre este nuevo movimiento telúrico que ha habido en el grupo parlamentario de Vox aquí en Baleares, ese cambio de portavocía. Manuela Cañadas, que sustituye a Idoia Arribas. Quería saber un poco tu opinión. Parece que la Dirección Nacional se ha cobrado esa factura pendiente que quedaba después de lo que ocurrió en enero, cuando hubo cierto sector y algunos diputados que intentaron también ese golpe de mando en ese grupo parlamentario. Es evidente que desde esa primera crisis hubo un cierre falso. Pasaron, si lo recuerdan los oyentes, prácticamente los miembros del grupo parlamentario a decirse cosas terribles unos de otros, a intentarnos hacer creer que no había pasado nada, que estaba todo arreglado, que había sido una refriega sin importancia, pero bueno, eso es evidente, era evidente ya en aquel momento que esto no sería así. Y bueno, esto es el segundo, yo no sé si definitivo capítulo, quizás ni siquiera es el definitivo, porque la verdad es que a nivel personal son todos bastante imprevisibles, los miembros del grupo parlamentario de Vox. Te puedes esperar cualquier cosa de ellos en cualquier momento. Yo creo que lo que ha ocurrido es que aquellos, los que lanzaron el órdago, que fueron Hidoya Rivas y el que entonces era el portavoz, etc., y les salió mal, porque al fin y al cabo Vox es un partido nacional centralizado. Casi todos los partidos de ámbito nacional tienen estructuras centralizadas, pero es que la de Vox es la centralización total, o sea, el Vox todo converge en un grupo muy pequeño. Entonces lanzaron ese órdago y desde el momento en que la dirección nacional tomó partido por los otros, por los otros, por la otra facción, pues estaba claro que sus días estaban contados. Yo creo que esa asociación cívica avanza en libertad o algo así, que es un poco ya el buscarse el acomodo posterior a la etapa que tarde o temprano se acabará cerrando. La cuestión es que Vox obtuvo unos resultados espectaculares en las elecciones autonómicas y municipales, inesperados en muchos casos, sobre todo en muchísimos municipios. Yo me acuerdo cuando seguía el recuento de la noche electoral, que lo hacía en directo en IB3, en la televisión autonómica, y yo estaba viendo ahí cómo iban apareciendo concejales verdes, con el color verde de Vox por todas partes, y aquello tenía impactados al resto de la mesa que me acompañaba, o sea, no daban crédito. Tuvo un resultado espectacular Vox y al final la naturaleza humana, las cuestiones casi personales entre unos y otros han hecho que eso se dilapide por completo. Yo dudo muchísimo que ahora, después de lo que ha ocurrido, porque Vox arrastró también mucho voto, que podría haber sido del Partido Popular, yo creo que después de lo que ha ocurrido, ahora mismo si hubiera elecciones Vox no tendría ese resultado casi a ciencia cierta. Yo creo que perdería muchos votos y eso le ha hecho muchísimo daño al partido y ha beneficiado por contra al Partido Popular, que es quien yo creo que electoralmente se beneficiará de todas estas sucesivas crisis. Claro, es que tú te referías a esos magníficos resultados, ocho diputados en el Parlamento de las Islas Baleares, de las Islas Baleares, pero claro, es que diez meses después cuesta creer que no ha dilapidado buena parte de ese crédito y de ese apoyo electoral. Es que, pero la cuestión es, las razones que hay detrás de eso, ¿no? Si vas un poco al, tampoco puedes ir al fondo, viéndolo desde fuera, ¿no? Pero la impresión que da es que son cuestiones casi de ámbito doméstico, de la relación personal entre unos y otros, ¿no? Es cuando, yo creo que también los partidos cuando crecen tanto, no por el grupo parlamentario de Vox, ¿no? En el Congreso, porque, perdón, en el Parlamento, ¿no? Porque ahí estaba un poco lo que era el núcleo duro, ¿no? El núcleo más importante de la formación, ¿no? Pero cuando un partido crece tan rápido, tiene generalmente un problema de que se podría llamar casi de personal. Es decir, tienes que asumir mucha gente para ocupar cargos, cargos que has obtenido y de los que se sabe poco. Y mucho, esto le pasó a Ciudadanos también en su día. Me acuerdo que Ciudadanos, había cada personaje en Ciudadanos cuando te alejabas un poco del centro, ¿no? De los dirigentes más conocidos, más importantes. Había cada personaje que alucinabas por los municipios, ¿no? Yo creo que esto, y también le pasó en su día, no digamos ya a Podemos, que eran ya peculiares los dirigentes más importantes. No te digo ya la segunda línea, que ello ya era impresionante, ¿no? Pero bueno, al final, las grandes estructuras son las que, los grandes partidos son los que al final predominan. Porque tú fíjate la crisis brutal que acabó superando el Partido Socialista en su época, ¿no? Cuando Sánchez tuvo que coger el descapotable e irse por ahí a vender su película, ¿no? Y parecía que, en fin, que el PSOE estaba esos días al borde del colapso, ¿no? Sin embargo, eso es un búnker, es un tanque potente, ¿no? Y aguantan los partidos nuevos. Yo creo que lo que tú antes has llamado estos movimientos telúricos o estos seísmos, o sea, con mucha menos escala, se puede derribar el edificio. Yo creo que Vox en Baleares, yo creo que es un edificio derribado. Vamos a hablar de gestión política, en este caso legislativa, ¿no? Porque en el Parlamento el martes se aprobaba, se convalidaba ese decreto de emergencia habitacional, que fue el primer decreto que aprobó el Gobierno de Anamara Provence, con una serie de medidas para intentar poner en el mercado más viviendas a un precio razonable, ¿no? Accesible, con esas viviendas a precio limitado, para que los promotores construyan y estén limitados esos precios. No sé qué opinión tienes sobre esta cuestión, sobre esta problemática de la vivienda, que evidentemente se arrastra, no de hace un año o dos, sino que viene de una no gestión, de una nula gestión en décadas, yo diría. Yo creo que viene de décadas, no es ni siquiera atribuible, yo creo, a la anterior legislatura. Y no es algo que tampoco dependa estrictamente de la, no sé cómo decirlo, de la gestión política. Es verdad que la gestión política tiene que estar encaminada a garantizar ese derecho constitucional a una vivienda digna. Pero al final las leyes que rigen son las leyes del mercado. Y a nivel de mercado, yo creo que Baleares, especialmente Mallorca e Ibiza, pues tienen unas peculiaridades que hacen que este tipo de cuestiones no sean tan fácilmente controlables a nivel legislativo o normativo. Está bien que se haga y que se intente y que además se haga con medidas que son un poco, como llamarían, un poco ambiciosas, en el sentido de crecer en altura, algo que parece lógico. Supongo que eso tendrá luego el problema de que habrá muchos edificios que no están preparados para soportar crecimientos en altura. Recuerdo que muchas de las antiguas viviendas que se construyeron aquí ya presentaron en los años 90 graves problemas estructurales, de aluminosis, etcétera, porque la construcción en una época no estaba, digamos, los materiales no eran tan buenos como ahora. La división de viviendas, la adaptación de locales, todo esto es de locales comerciales en viviendas. La cuestión es ver, yo creo que hay que darle tiempo, como a cualquier acción hay que darle tiempo e inercia, a ver qué es capaz de ocurrir, qué puede ocurrir en este tiempo. Pero yo creo que la pregunta es si acabará esto siendo el chocolate del loro, si esto es suficiente. Bueno, es que habrá 200 viviendas, ya, es que el problema no son 200 viviendas, el problema es mucho más grave. Yo estoy convencido, es una impresión personal, de que el problema de la vivienda no se resolverá el problema del precio de la vivienda, pero que habrá, es decir, estamos todos de acuerdo en que hay una burbuja brutal, y que la burbuja es casi mayor, es la mayor que hemos visto jamás, pues va a tener que acabar explotando la burbuja. La burbuja va a estallar en cualquier momento, llegará un momento en que ya no podrá subir ya más el precio de la vivienda. Aquí hay el problema, yo creo que, de Baleares viene un poco de la, evidentemente, como en cualquier mercado que sube el precio, es porque hay más demanda que oferta, pero aquí hay muchísima más demanda que oferta. Y además hay, parte de la demanda está dispuesta a pagar unos precios que están alejados de lo que es la población residente. Eso es evidente. ¿Por qué podéis vender una vivienda que valía, no sé, 100.000 euros, en muy poco tiempo la has podido poner por 200.000, o sea, el doble? Pues porque viene un sueco y la cómpana. Y esto es una realidad, y esto es una realidad que no es fácil de resolver normativamente, porque formamos parte de la Unión Europea, hay libre circulación de capitales, de trabajadores, de ciudadanos, pero lo que no hay es, digamos, una coherencia entre los salarios que se cobran en una región y en otra. Y eso es un problema que tiene mala herida, pero yo estoy convencido de que no tardará mucho en estallar esta burbuja inmobiliaria que tenemos. Bueno, por el caso, como tú bien decías, claro, es un tema que no vamos a ver solucionado, si es que lo hemos solucionado en poco tiempo, porque al final las viviendas tardan en construirse. No se construyen viviendas en un mes o en dos meses. Sabemos todos cómo van las licencias. Primero se ha de poner a disposición de los promotores ese suelo, un suelo que en su inmensa mayoría pertenece a los ayuntamientos, por lo tanto tenemos que ver también que haya un compromiso y una actuación activa por parte de las diferentes administraciones y creer realmente en que esas normas que se aprueban son positivas y realmente las van a aplicar. Y habrá que ocupar suelo. Es que eso también es otra de las cuestiones... Sí, el famoso consumo de territorio. Claro, el famoso consumo de territorio. Que si hay más gente y esa gente necesita casas, vas a tener que consumir más territorio. Es que yo creo que hay muchas veces que se enreda el debate sin aceptar que vas a tener que adoptar decisiones que niegas o que no quieres. Da igual si quieres o no. Vas a tener que... Una de las salidas era lo del crecimiento vertical. Pero es que el crecimiento vertical debió, de alguna manera, programarse muchos años atrás. No ahora. Es decir, eso es una planificación que la tienen miles de ciudades en todo el mundo. Y tiene su lógica, siempre ha tenido su lógica que esto fuera así en una isla, donde el territorio es más limitado. Pero, bueno, lo dicho, se podrá crecer verticalmente o en el nuevo suelo que ocupes para sacarle más rendimiento y, en muy contados casos, en las construcciones ya existentes. Entonces, ¿qué suelo se quiere habilitar para que haya vivienda? ¿Y cómo se promueve? Es decir, porque también las promociones las va a tener que hacer el promotor privado. Es decir, pues vas a tener que incentivar... A ver, si hay un acuerdo entre las partes para el precio limitado, pues bien. Porque, además, no es una limitación del precio del mercado exactamente. Si no es una limitación como pactada previamente, Bueno, pues entonces, si las partes ya han llegado a un acuerdo, bueno, pues establece ese justo y precio, ¿no? Está bien, pero... Pero, bueno, hará falta suelo y hará falta tiempo. Es decir, pretender que esto se puede resolver ya no en un año, sino ni siquiera en una legislatura o en dos, es imposible. Es imposible. Pero, bueno, al menos ha habido voluntad de hacer algo, que eso también es importante. Porque también ha habido, yo creo que en los años anteriores, lo que sí que se puede reprochar es muchas palabras, mucha retórica, mucho tirar el balón hacia adelante y no hacer nada en el fondo, ¿no? Dejar que las cosas pasen. Bueno, aquí al menos ha habido la intención, o sea, o existe en este momento, la intención de hacer algo. Yo creo que eso es positivo. Mucha propaganda y pocos hechos, ¿no? Vamos a hablar de la política. A nivel nacional, estamos en semana electoral. Este domingo hay elecciones en Euskadi. Con ellas inicia este maratón que tenemos de electoral. Después llega el 12M en Cataluña, después llegará en junio esas elecciones europeas. ¿Qué esperas de esta concatenación de elecciones? ¿Qué influencia pueden tener a nivel nacional, en la legislatura, en la gobernabilidad de España, con Sánchez y la Moncloa? Yo no creo que haya ningún hecho que tenga capacidad, de verdad, yo es que soy muy pesimista en esto, de influir sobre el conjunto de la política, pero no puede influir sobre la capacidad de Sánchez para sobrevivir a cualquier tipo de circunstancia y hecho. Porque, claro, Sánchez juega con el arma de la moralidad absoluta. Lo que está ocurriendo en los debates previos de las elecciones del País Vasco, es decir, que ahora el Partido Socialista lidere el reproche por los años de terrorismo a Bildu, es que esto es una forma de insultar a la inteligencia humana, que es que ya no, yo ya no sé... Y realmente, luego te preguntas, bueno, pues si después de esto el Partido Socialista sigue teniendo un suelo de voto del 28%, es que estamos hablando ya de un problema como que casi sería casi de enfermedad social, de verdad. O sea, es que es algo que a mí me parece que es algo alucinante. Bueno, ¿qué ocurrirá en el País Vasco? Bueno, todo apunta a que para la desgracia, yo creo que del conjunto de la democracia española, del sistema, y cuando hablo del sistema no hablo solo del sistema electoral, sino del sistema en su conjunto, del sistema organizativo del Estado, que ha permitido que en relativo poco tiempo un partido como Bildu, que es el heredero de la banda terrorista ETA, con cerca de 800 víctimas mortales, 300 crímenes sin resolver, miles de heridos mutilados, y un asunto del que no se suele hablar, que es el de los desplazados, yo creo que es el de los desplazantes, que se fue del País Vasco, y que ahora vota en otras circunscripciones, que tuvieron que irse de su comunidad autónoma, de su provincia, de su tierra, en definitiva, y que de alguna manera esa situación de exilio pervierte los resultados del País Vasco, que eso haya ocurrido, que Bildu pueda ganar las elecciones en el País Vasco, esto es un fracaso en cadena del sistema, y cuando hablo del sistema me refiero incluso al poder judicial, porque hubo en su día la posibilidad de ilegalizar con toda la razón y mediante la ley de partidos a este partido, a esta formación, que igual vamos al embrión de esta formación política, y el Tribunal Constitucional, que yo creo que es uno de los momentos claves, yo ya no de la historia del País Vasco, sino de la historia de España, pues consideró que no era ilegalizable este partido, yo creo que allí se produjo uno de los momentos clave de lo que vivimos en este tiempo, y influencia en la política nacional, que es la pregunta que me habías hecho, pues yo ya te digo, creo que da igual lo que influya, porque el gato tiene muchas vidas. ¿Consideras entonces que no va a afectar los resultados a esa buena unidad, a ese equilibrio que tiene y a ese gobierno Frankenstein que tiene Sánchez? Porque claro, tendrá que elegir el PSOE, según cuáles sean esos resultados, tendrá que elegir entre algunos de sus socios, y eso no consideras que quizás le pueda... Pero al final es un equilibrio de fuerzas aritméticas, es decir, en el bloque de la izquierda, en el bloque de la izquierda le da completamente igual lo que ocurra con tal de que no gobierne la derecha. Es decir, el PSOE puede insultar a Bildu, pero Bildu seguirá apoyando. Sí, el pegamento de ese bloque es efectivamente que no llegue a la derecha. Es decir, es la negación casi de la democracia, porque es la negación de la alternancia, de la alternancia en el poder. Entonces, en el fondo les da igual. En el fondo yo creo que ellos asumen que pueden decirse lo que quieran entre ellos, que pueden hacer manifestaciones de cinismo absolutas, que en el fondo no pasa nada. Al final solo podrá pasar el día que dentro de lo que es el conjunto del Parlamento haya un voto más o un voto menos. Es decir, siempre que la mayoría absoluta la conforme el bloque de izquierdas, yo soy muy pesimista. Estoy como que puede pasar cualquier cosa, que no va a haber cambio. No va a haber cambio porque hay una... Es decir, el objetivo es da igual lo que pase, que gobierne quien sea, que haga lo que sea y en tal de que no gobierne la derecha. Y en cualquier caso, por mucho que el PSOE diga ahora de Bildu, Bildu sabe lo que le ha sacado el PSOE. Es que le ha sacado hasta la redacción de la ley de memoria histórica. Es que a mí me espanta cuando ves a... que sale Pachi López y dice, ETA no existe desde hace diez años. Y usted, esto lo decía, bueno, esto lo decía hace un mes, ahora dice otra cosa, ETA no existe desde hace diez años. Y usted viene aquí a hablarme de ETA y digo, madre mía, pero si el presidente está el otro día rodeado de calaveras en el Valle de los Caídos. Pero si me estás hablando de una cosa que ocurrió hace ochenta años, todos los días, y han fijado unas líneas para lo que nosotros podemos recordar sin caer en, ya no en el, en lo políticamente incorrecto, sino casi en lo delictivo. De final, establece unas líneas, dicen, bueno, pues la guerra civil, la memoria histórica, la vamos a fijar antes del golpe del 34, por ejemplo, para dejar fuera de la memoria, bueno, de mi memoria, yo en mi memoria voy a tener lo que me dé la gana. ¿Usted qué se ha creído? Que mi memoria, ¿qué es eso de la memoria histórica? La memoria histórica es la que yo quiera tener y punto. Y donde yo voy a establecer los límites es lo mismo. Pues lo mismo exactamente igual ha pasado con, con, en el caso de ETA. Es decir, ETA queda fuera de la memoria histórica española, pero de una forma grave. Hay un documental, Andrés, que a mí me impactó, que es de John Sistiaga sobre, no sé si lo has visto, y el primer capítulo entran en una facultad de derecho y entonces en cuarto, en cuarto de derecho. O sea, son alumnos que van a, en fin, si se dedican a la cuestión penal o criminal van a tener que tratar asuntos criminales, Que qué menos que conocer la historia criminal más reciente y más brutal de España, ¿no? Pues entran en esa clase y le preguntan a la gente, a los alumnos, si saben quién es Miguel Álvaro en Blanco y nadie lo sabe. Memoria, pero de qué memoria hablamos. ¿De qué memoria hablamos? Pues hasta ese punto ha llegado la influencia de Bildu y de ETA de tapar su propia, su propia historia en un pacto con el PSOE. ¿Qué más da si el PSOE ahora para dañar cuatro votos porque cree que le conviene o que cree que su pacto con el PNV le dará... Bueno, pero eso es muy corto plazo, o sea, lo sustancial está hecho y esos acuerdos están ahí, se han hecho... No se han hecho a escondidas, se han hecho delante de nuestras narices. Sí, sí, con sonrisas. ¿Y en Cataluña qué barruntas? ¿Cataluña? Es que... ¿Qué se puede decir de Cataluña? Pues yo creo que el que ha salido muy... al final increíblemente beneficiado de todo es Puigdemont y va a hacerlo a costa de Esquerra Republicana, ¿no? Y eso también es algo que es muy llamativo, ¿no? Porque al final está saliendo beneficiado de toda esta historia el que huyó en un maletero. Y sin embargo los que, en fin, en defensa de sus ideales patrióticos e independentistas se mantuvieron firmes y lo pagaron con pena de prisión, que tuvieron que ser primero indultados y posteriormente amnistiados, pues son los que al final parece que van a pagar el pato, ¿no? Es Esquerra Republicana. Pues... Pero es que Cataluña hace no tanto ganó Ciudadanos. Pues no sé, no sé, la verdad es que yo soy también muy pesimista en relación a la cuestión catalana. ¿Tú consideras que Sánchez sacrificará a Illa? Sánchez sacrificará lo que haga falta. Siempre y cuando... Digo porque a Illa las encuestas le dan como ganador, pero claro, bueno, si suman al final las fuerzas independentistas, por decirlo de alguna manera, todo indica que volverían a pactar. Aunque es verdad que, bueno, esas diferencias que hay entre Junts y Esquerra Republicana, ¿no? Pero podríamos aplicar a Cataluña lo que hablabas tú antes, ¿no? De la izquierda a nivel nacional contra la derecha, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, la pregunta, si Sánchez sacrificará y ya, bueno, no lo sé, sacrificará a quien haga falta mientras a él le convenga. Hemos visto hasta con... Es que claro, hay que ver la relación que tenían Sánchez y Ábalos, por ejemplo, ¿no? Y, en fin, es que la política es muy dura y cuando tratas con tíos tan duros, ¿eh? Porque ese tío es rocoso. Sánchez es un tío muy duro, no se anda con bromas. Yo es que tampoco tengo tan claro que las encuestas acierten en el sentido de que el PSOE o el PSC vaya a obtener una mayoría... No es como decirlo, ¿no? No sé si la palabra no es suficiente, ¿no? La mayoría... Importante. Importante, ¿no? Es decir, creo que... Yo estoy convencido que va a subir mucho Junts porque yo... Porque el voto nacionalista, que es mucho, porque hay que pensar que mucha parte del voto del PSOE es también nacionalista, se va a ir... Se va a ir a Junts, desgraciadamente. Una última cuestión. El tema de estas comisiones de investigación, estas comisiones políticas, tenemos... Será por comisiones, ¿no? Una en el Parlamento, Palear, luego tenemos una en el Congreso, una en el Senado. Esta mañana hablábamos con Jorge Campos, que es miembro de esa comisión por parte de Vox, decía que hay 150 comparecientes y que no había tiempo material para que comparezcan todos. Entiendo que no eres muy optimista, ¿no? De que de ahí pueda salir nada claro, ¿no? Y que nos ayuden a esclarecer todo lo que pasa en esta trama de las mascarillas. Habrá que esperar más bien a la investigación de la Audiencia Nacional y si acaba elevándose al Tribunal Supremo, aunque ya veremos, porque también las pesquisas y toda la cuestión... Las judiciales también van como van y tienen el tiempo y el tempus que tienen, ¿no? Claro, es que el... Pero sabemos una cosa. De la investigación judicial, tú sabes que va a quedar en algo. Tú sabes que va a decir... Bueno, imagínate, posibilidades. Es que haya un procesamiento, que haya... Que se derive al Tribunal Supremo porque haya foramientos, que la Audiencia Nacional decida que no hay nada y que lo archiva. O sea, tú vas a acabar teniendo... Judicialmente, tú vas a acabar teniendo una respuesta. ¿Tú crees que para... Que en lo que es la comisión política tú de ahí vas a sacar alguna conclusión? Eso es como cuando hay elecciones, ¿no? Que cada uno pues saca la conclusión al día siguiente y todo el mundo ha ganado, ¿no? Pues esto, al final, van a intentar ganar todo. Entonces, ¿tiene sentido? Hombre, tiene el sentido de que a nosotros nos entretiene. Entretiene a... Principalmente entretiene a una... A lo que es la parte dirigente de la opinión pública, ¿no? Que son los políticos y los periodistas, ¿no? Entonces, nosotros, vamos a pasar ahí el rato, vamos a ver alguna comparecencia, subiremos algún vídeo o alguien subirá vídeos a sesgados, cortados, ¿sabes? Al Twitter y, bueno... Estará entretenido. Estará entretenido. Pero conclusión, en el sentido de decir, oye, pues de esto hay que... De esto se derivan estas respons... Porque si hay responsabilidad penal, ¿qué más da la responsabilidad política? Es decir, si tú dices, yo que sé, pongámonos en un caso, ¿no? Que se... Porque Ábalos es diputado, ¿no? Entonces, se pide... Se lleva al Supremo. Se lleva al Supremo, se pide el suplicatorio, se lleva al Supremo. Imaginemos, ¿no? Pongamos en el caso de que Ábalos termina condenado a una pena o de multa, de prisión, lo que tú quieras, ¿no? Bueno, pues ahí ya no hay nada, ninguna responsabilidad política que derivar. Ya está, ¿no? Pero tú crees realmente... Ahora te pregunto yo a ti. ¿Tú crees realmente que se derivará alguna responsabilidad política no judicial? Es decir, ¿por qué? ¿Qué dirán? ¿Qué dirá el político que no haya sido imputado? Oiga, a mí ni me han imputado y usted me está diciendo a mí que dimita, pero ¿usted qué se ha creído, no? La comisión es para derivar, digo yo, responsabilidades políticas. Alguien que no haya sido sentenciado, investigado o que se vea implicado en la trama puramente judicial ¿va a permitir que alguien le exija responsabilidad política? Bueno, entonces, bueno, pues eso es lo dicho. Es un circo que nos va a mantener entretenidos, pero no hay que esperar que se saque ninguna conclusión de eso. Es verdad que las comisiones parlamentarias con que la audiencia es pública, es decir, podremos ver la retransmisión, bueno, pues el que quiera verlo se podrá llevar la impresión que considere cuando determinado político pues se someta al principio de contradicción, ¿no? Pues él haga una pregunta y él pues o salga por peteneras o no sepa contestar o conteste algo incorrecto o se quede sin palabras, se quede mudo, bueno, eso formará parte, podemos hacer pequeñas ideas de cada cosa, pero al final eso de decir parte dispositiva, conclusiones de la comisión de investigación, o sea, olvídate que eso no va a ni existir, creo yo, no va a haber ninguna conclusión definitiva. Pues José Luis Miro, periodista, analista, amigo de esta casa, como siempre, ha sido un placer contar con tu presencia y, bueno, pues haber escuchado tu mira a la crítica, ¿no?, de la actualidad, hemos hecho un repaso amplio tanto a nivel local como a nivel nacional. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros, un placer como siempre. Que vaya muy bien. 11 y 51 minutos, venga.